Don Felipe, bueno, cuéntenos, usted ya ha tenido una experiencia anterior como presidente de la Cámara Duanera de Chile y en estos 79 años usted vuelve a tomar este puesto. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su impresión? Bueno, estoy muy contento de volver a mi Cámara, donde puedo hablar mucho de mí. Tuve una buena experiencia anterior, salí un poco al descanso y he vuelto en los tiempos que hay que volver. En el momento preciso y fui bien apoyado por todo el gremio. Y aquí estoy. Así que me verán en las actividades del comercio exterior ligerito. ¿Cuáles serían los desafíos para la Cámara Duanera ya casi en sus 80 años, con un comercio ya globalizado, con nuevas actores en la industria también? ¿Cuál es su visión de aquí en más? Bueno, la innovación, el cambio en los procesos y ser los mejores. ¡Gracias! ¡Gracias!